Familiar y todos van poniendo atención porque vamos a pasar los nombres de una vez para que nos vayamos rapidito Fuertes los aplausos señoras y señores, el aplauso En esta bonita tarde, siento a las 3 con 10 minutos El público que opina, que se den un beso o que no se den el beso, beso Échenle porras, échenle las porras señores Beso, beso, beso Regálame el aplauso, ese aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso Viva el amor, viva la felicidad hombre Así es como iniciamos el vals Familiar Vamos muchachos Y tenemos en eso buena tarde En el centro de la pista, a los recién pasados Emilio Moreno Torres y Justina Salinas Velasco A quien pedimos que nos acompañe con un fuerte y caloroso aplauso Y a los padrinos que votan al señor José Reyes y Z. Quintas Para que se cumplen a lo recién pasados a bailar el vals Familiar Regálame el aplauso Para los padrinos de la nación El aplauso, el aplauso, el aplauso Allá a los papás del novio El señor Miguel Moreno y la señora María Torres Para el señor Miguel Moreno y María Torres Allá a los papás de la novia Antonio Salinas y Felica Velasco Papás de la novia Antonio Salinas y Felica Velasco Al ya de los abuelos Los padrinos de los padrinos del novio El hijo Moreno y Petra Zarate El hijo Morena, Moreno y Petra Zarate Bienvenimos a Barca de España A bailar el vals Familiar Regálame el aplauso, el aplauso Señoras y señores Ese aplauso a esa tarde hermosa, tarde maravillosa, tarde bendecida Para los recién casados Con mucho cariño Abuelos maternos del novio Ángel Torres y esposa Para Ángel Torres y esposa Aquí le pedimos que nos acompañen con esos fuertes y calurosos aplausos Bueno pues Ahí también le pedimos a los padrinos de la primera comunión del novio El mundo, hermosa y esposa El mundo, hermosa y esposa Para que pasen a bailar el vals Familiar Ahí están los padrinos de confirmación del novio Para el señor Ernesto Torres y esposa Para el señor Ernesto Torres y esposa Regálame el aplauso Regálame el aplauso, señoras y señores Regálame el aplauso Señoras y señores El aplauso es en la ceremonia Eso, bienvenidos y bienvenidos Y bueno pues Vamos a pedir por allá Hermanos del novio Allá va Carmela Moreno y esposa Carmela Moreno y esposa Allá va Elías Moreno Y acompañante Elías Moreno y acompañante Se encuentran presentes Allá va Elías Moreno y acompañante Y también se encuentran presentes Para Quisela Moreno y Anticael, para Greselda Moreno y Anticael. Me encuentro un placer y pueden pasar. Para Quisela Moreno y Anticael, para Quisela Moreno y Anticael. Para Quisela Moreno y Anticael, para Quisela Moreno y Anticael. Para Quisela Moreno y Anticael, para Quisela Moreno y Anticael. 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 Quisela Moreno y Anticael, para Quisela Moreno y Anticael. Quisela Moreno y Anticael. Para Quisela Moreno y Anticael. Para Quisela Moreno y Anticael. 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 Regalen aplauso, ese aplauso señoras y señores, ese aplauso que se escuche bonito en esta tarde, hermosa medicina, festejando los vecinos y casados, para Celso Moreno y esposa, Celso Moreno y esposa. Para Celso Moreno y esposa, para Domingo Moreno y esposa, Domingo Moreno y esposa. Allá para José Salinas y esposa, José Salinas y esposa. Encontra José Salinas y esposa, para que pasen a bailar en paz. Para Alejandro Velasco y esposa. Para Alejandro Velasco y esposa. Alejandro Velasco y esposa. Para Alejandro Velasco y esposa. Para Ismael Moreno y a compañía de Tomasa Moreno. Para Alejandro Velasco y esposa. Para Alejandro Velasco y esposa. Para Alejandro Velasco y esposa. Música. En el vino Velasco y esposa 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 Para Ismael Salinas y esposa Ismael Salinas y esposa Para Ismael Moreno y esposa Para Ismael Moreno y esposa Aquí te pedimos para que pase la verdad En el hogar de su familiar Se encuentra presente Puede ser acto de una vez Para Ismael Moreno y esposa Para el vino Moreno y esposa El señor el vino Moreno y esposa El vino Moreno y esposa Para el vino Velasco y esposa Para el vino Moreno y esposa Fortunato Salinas y esposa Fortunato Salinas y esposa Se encuentra presente de una vez Para que pase la verdad Editions Que se encuentra presente de una vez El vino Moreno y esposa Bonifacio Moreno y esposa Para Florencio Moreno Mi esposa Florencio Moreno y esposa Y también tenemos Para el señor Ramón Salinas Mi esposa Ramón Salinas Mi esposa Y también la esposa Filogonio Salinas Mi esposa Filogonio Salinas Y esposa Para Elena Salinas Y acompáñate A la cruz y acompañante A la cruz y acompañante Si se encuentra Fernando Moreno Y acompañante Fernando Moreno Y acompañante Para que pasen A ver A la cruz y a la cruz Y a la cruz y a la cruz Filipina Torres Y Filip Moreno Y como no tenemos Una presencia ya De Josefa Lopez para Ivenda Torres Josefa Torres para Ivenda Torres y que se escuchen los aplausos los aplausos señores los aplausos para Gerardo Velasco y esposa Gerardo Velasco y esposa se encuentra Gerardo Velasco y esposa el ritmo Velasco y esposa para Gerardo Velasco y esposa para Dalila Velasco y Nayeli Torres Dalila Velasco y Nayeli Torres para Isidoro para Isidoro Reyes y esposa al señor Isidoro Reyes y esposa y también estamos en la presencia de Enrique Sierra y esposa Enrique Sierra y esposa Bueno pues también estamos en la presencia de Florencia Moreno y acompañante Florencia Moreno y acompañante y también para Reina Moreno y acompañante para Reina Moreno y acompañante y si se recuerda también Maximilio Moreno y acompañante Maximilio Moreno y acompañante para Reina Moreno y acompañante y acompañante Virginia Moreno y acompañante y acompañante y también para Reina y esposa Valdivina para que pasen a bailar el Vals Familiar con los recién casados Reina y esposa Valdivina También para Aquilina Cruz Salinas Josefa Salinas para Jorge Moreno y esposa Jorge Moreno y esposa Regálame el aplauso señoras y señores el aplauso el aplauso que se escuche bonito eso felicidades a los recién casados sus padrinos y a todos los que nosotran con su presencia en esta bonita tarde seguimos con Iris y acompañante Iris Salinas y acompañante para Domingo Sierra y esposa Domingo Sierra y esposa y esposa para Yuri Moreno y acompañante Yuri Moreno y acompañante se encuentra Yuri Moreno y acompañante para Yuri Moreno y acompañante se encuentra para Domingo Sierra y esposa se encuentra Juan Torres y esposa y esposa favor y esposa para Rogelio y esposa para Rogelio y esposa los abuelitos de la novia José Bilo Pelasco para José Bilo Pelasco Violeta Gerardo Blasco y Rogelia. Padrenos del potizo de la mafia. Gerardo Blasco y Paulina Quintas. Gerardo Blasco y Paulina Quintas. Padrenos en primera comunión. Heriberto José Velasco y Apodonia Flores. Heriberto José Velasco y Apodonia Flores. Heriberto José Velasco y Apodonia Flores. Allá para los madrinos de confirmación. Familiares de la novia. Allá para los familiares de la novia. Para Alejandra Velasco. Alejandra Velasco. Se encuentra Alejandra Velasco. Allá para Olivia Velasco y Tres Pozo. Bolivia Velasco y Tres Pozo. Para Siria Velasco y Tres Pozo. Siria Velasco y Tres Pozo. Para María Velasco y Tres Pozo. Para María Velasco y Tres Pozo. Para Josefa Salinas y Acompáñate. Josefa Salinas y Acompáñate. Se encuentra Josefa Salinas y Acompáñate. Para Margarita Flores y Lorenzo. 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 Buen día, a él y a Dios mío. Para Iris, Daniela Salinas. Y que se escuchen, amigos, aplausos, aplausos. Que se escuchen, amigos, aplausos. Que se escuchen, que se escuchen. Así es más. Para Juliana Moreno y Lucía Salinas. Juliana Moreno y Lucía Salinas. Para Angélica y Acompañate. Para Angélica y Acompañate. Dot Mar of Good Morning, Para Llobando Salinas. Y es otra, Llobando Salinas. y esposa. Segundo present es Victoria Salinas y Eros. Victoria Salinas y Eros. Para Pablo Velasco, mi esposa. Pablo Velasco, mi esposa. Y bueno, vamos a presentar la presencia de Justino Salinas y esposa. Justino Salinas y esposa. Para María Velasco, y para Miguel Velasco, y para Miguel Velasco. Y vamos a presentar por allá la presencia de Carmen Grisanto y Morsi. Carmen Grisanto y Morsi. Para María Salinas se encuentran María Salinas y Genoviano. Para María Salinas y Genoviano. Allá va Diego Santiago y mi esposa. Alejandra Morsi. Papilleros del Padrero Enrique Quintas Juana Salinas Enrique Quintas Juana Salinas Para Juana Quintas Para José Reyes Juana Quintas José Reyes Para José Reyes Enrique Quintas Enrique Quintas Para José López Para Vicente Permit López Daisy López Permit López Para Daisy López Y también es la presencia de Carolina López y Neymar López Carolina López Carolina López Neymar López Para Carla Quintas Andy Urbiet Si es el cumpleañero Recuerda que el aplauso siempre para el cumpleañero Para el cumpleañero Fernando López Un aplauso, un aplauso, un aplauso Enelino Velasco, mi esposa, Abigail Marcus Enelino Velasco, mi esposa, Abigail Marcus Y la señora Marcela Música Música Pero Para Olésimo Velasco y la señora Marcela Sarte o el décimo Velasco y la señora Manacela Sarri regala el aplauso señoras y señores el aplauso les escuche ese aplauso el aplauso les escuche el aplauso fuerte fuerte para Juana Quintas y Alejandro Velasco para Juana Quintas y Alejandro Velasco y por último tenemos a Selerino Quintas y a su esposa Mauricia Selerino Quintas y su esposa Mauricia bueno señoras y señores damas y caballeros si alguno de ustedes no alcanzó a llegar a bailar el mar no escuchó su nombre es el momento que el vals familiar queda abierto para los que no pueden pasar lo pueden hacer en estos momentos algún familiar algún primo algún hermano alguna amistad algún abuelito lo puede hacer con el debido respeto el vals está abierto para ustedes para que hagan presencia de este enlace matrimonial ya que han decidido unir sus vidas así como lo dijo en el sacerdote en esta mañana que se ha unido para siempre les deseamos muchas felicidades a cada uno de ustedes que tengan mucho éxito mucha sabiduría y que el amor reine en cada uno de sus hogares que la dicha y la felicidad sigan triunfando por delante y 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 Buenas noches, así es como terminamos, ese barco, ese barco, ese barco, vamos a terminar. De Emilio Moreno Torres y Justina Salinas Velasco, muchas gracias por su compañía y por su presencia, a cada uno de ustedes y a todos los presentes que nos han hecho el favor de acompañarnos en este matrimonial, en esta bella comunidad. Cerro Reino, Santo Reyes, Copala, miércoles 20 de diciembre, 2023. Muchas gracias. 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 Ya se van preparando por allá. Los recién pasados allá. Allá. Por allá. Por allá. Por allá. Estamos listos. Estamos listos. Estamos listos. Ok. 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 1 Admόly,�gui. A su señal, su señal, su señal, a su señal, por favor. Érás. Ok. 1 5 Están mostrando la camisa con el vestío. 1 a ver mordida felicidades regálenme el aplauso fuerte el aplauso el aplauso fuerte el aplauso señoras y señores fuerte el aplauso en este enlace matrimonial fuerte los aplausos fuerte fuerte los aplausos que se escuchen y así vamos con la mordida de la novia a ver que lo muerda a la una que lo muerda a las dos y que lo muerda a las tres viene la mordida eso la mordida la mordida fuertes los aplausos fuerte fuerte los aplausos ahora va el novio el novio a la una el novio a la dos y el novio a las tres otra de novio si lo mordé el novio lo mordiste otra vez novio si lo mordiste beso con la novia la pasé beso 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 eso 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 fuerte fuerte los aplausos los aplausos los aplausos los aplausos los aplausos que se escuchen bonito los aplausos viene la partida viene la partida ahora si ah viene el pequeño el festejado hombre el cumpleañero regálenme el aplauso para el cumpleañero el aplauso que se escuche bonito ese aplauso y el tambien lo va a mordar a la una a las dos y a las dos y a las tres felicidades muchas felicidades felicidades feliz felicidades del muchachón por allá como no que se encuentran familiares abuelitos y todos todos los que los acompañan en esta bonita tarde como no muchas felicidades ahora si venga venga la partida venga la la mordida la mordida de una vez venga la mordida ahora si la mordida eso ahí viene y regalemos los aplausos los aplausos los aplausos los aplausos ahora si listos allá a petición de los padrinos viene ya la partida de del pastel estamos correctos si ok ya dos temitas nosotros nos pasamos a retirar ya los dejamos en buenas manos allá a ver como se coordinaron por allá con el el señor casero como están coordinados por favor para que nos dé indicaciones nosotros simplemente cumplimos y listos bajamos bajamos y nos quedamos y nos vamos nos vamos y si no podemos nos vamos ¿sale? a bendición de ustedes ándale pues estamos listos para la partida del pastel si estamos listos ándale pues por allá que están acompañando los padrinos de moda a lo que sí pensamos de una vez para que ya los niños ya están formando ya están formando sí luego ya para para la partida del pastel esa esa bonita grande serposo enlace patrimonial que hoy han decidido formar sus vidas para el resto de su vida ándale pues ahí estamos ahora sí a la señal por allá de una vez que venga la partida del pastel allá para los padrinos echen el aplauso a los padrinos hombre el aplauso eso que escuchen bonito ese aplauso hombre felicidades también que están participando en este enlace matrimonial como según papás de los recién casados ¿verdad? ándale pues tónganse la foto del recuerdo ahí para que lo tengan ya almacenado en la en la lista de los álbumes poco destacadas viene la partida del pastel ándale pues cuidadito que lo festejamos ole viene la partida del pastel ándale de una vez a la una a las dos a las dos y a las tres la primera partida del festejado ándale bueno la fuegamos ahí te va qué bonito ahora sí vienes de los novios ándale pues de los novios de un ramellano ya se acabó ahora sí señoras y señores muchísimas gracias vamos a bailar un ratito ya viendo los muchachos están preparados pero ya están coordinados ya de una vez ándale pues allá Marcos por favor desde aquí hasta abajo ándale ándale regálenme el aplauso allá para los recién casados el aplauso el aplauso novios ustedes se meten al frente con los padrinos de una vez y vamos a bailar de bonito se llama por un caminito vienes de los muchachos vienes de los muchachos vamos a bailar de bonito todo el mundo bailando vamos a bailar de bonito señoras y señores vamos bailando 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 specifically vamos bailando vamos bailando vamos bailando vamos bailando vamos bailando y vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar eso es eso eso es eso que se baila, que se baila el parejito ¡Ripón! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! Eso es eso es eso ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Santa Lucía, yo te pego Cerro del aire El sol, el sol, el sol Y todos en el sol El sol, el sol, el sol, el sol El sol, el sol, el sol Que vamos a verlos Hola 켜 that De tierra a mi ciudad ¡Hola, prensa! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Sí, sí, sí, sí! Y así se baila, se baila y se goza Y a los dos nos dejamos en buenas manos De nuestro amigo Javier El solitario de la región chatina Eso, 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 bailando, bailando Manos arriba, manos arriba, manos arriba Y donde están los recién casados Cuatro, aplauso fuerte, el aplauso ¡Y vamos a la policía! ¡Sol, sol, 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 sol! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Y ¡sol, sol, sol, sol! Nosotros acabamos una mexicana, compañero Y aquí estamos en la región Chantina Y aquí estamos de regreso Habíamos todos próximamente Santa Lucía y Tecnic Bueno, ustedes, hermanos, somos maritos Ya salen Eso, 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 eso ¡No, no, 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 no ¡No, no, 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 no! Yo quiero ser contentoual Estoy contento Rejem�ándonos ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!